¡Las hermosas de este programa! ¡Alviva a Tres! Chicas, les quiero enseñar una blusita para hacerte, pero con una pashmina. Sí, así como lo escuchan. Está padrísimo y les va a encantar. Simplemente lo que vamos a necesitar, así como les digo, es una pashmina. Ni seguritos ni nada. Abremos lo que es la pashmina y lo que tenemos que hacer es cruzarla. Ya teníamos de esta manera, lo que tenemos que hacer es ponerlo en la cintura y le hacemos un nudito, así como lo hacemos. Ya que tenemos esto, ahora de los dos lados que quedan los extremos, uno de esos lados nada más lo vamos a pasar por la parte de abajo y el otro lado lo vamos a pasar por la parte de arriba. De verdad que este tipo de blusa sí nos ayuda para cubrirnos del frío. Ya que tenemos de esta manera, lo vamos a voltear y nos lo vamos a poner de esta manera. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué le parece, chicas! Porque muchas veces ustedes pueden decir, es que nos puede dar frío, pero no. Así que vamos a ver bien, simplemente la abrimos como debe de ser, la cruzamos y ahora que la tenemos de esta manera nos lo ponemos de la parte del revés y hacemos un nudito. Un nudito, un nudito. Vamos a agarrar un poquito de los extremos, de los lados, solo un lado lo vamos a cruzar por la parte de abajo. Y el otro lado lo hacemos de la misma manera para que se pueda cruzar y así también hacemos otro nudito, ¿verdad? Otro nudito. El otro, vamos a voltear nuestra pashmina blusa nueva. Y ahora ponemos las bajas muy bien. ¡Qué tal! ¿Qué les parece? Padrísima. Y de verdad es que se ve súper, súper bonito. La espalda también se ve cruzada. Entonces, no tienen ningún problema, podemos seguir cambiando lo que es nuestras blusas por diferentes pashmina. Me encantó. Me encanta. La verdad es que creo que es algo padrísimo porque a veces ya nos hartamos porque no sabemos cómo darle el uso y resulta que es otra prenda. Me gustó muchísimo. Oye, me encantó para el invierno con una pashmina calientita y en verano lo podemos hacer con una ligerita. Sí, claro. Ya cubrimos las dos temporadas. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Así es. Muy bien. Les haya gustado y estos fueron... ¡El Vía Trendy! ¡Gracias por el Vía Trendy!